Tenemos una historia de mi hijo el doctor, muy fuerte, el Florencio Sánchez. Está incorporado, haces una reunión del club de padres para elegir la comisión de fomento y si hay un abogado, un médico, pones a ese en el club del Babilo mismo, también padre más que madre. ¿Qué quiero decir? Pero cada vez tenemos más legisladores que no son profesionales. Sí, pero está muy incorporado a la hora de pensar en candidaturas que la lógica... No sacas la candidatura de una empleada doméstica, de un trabajador rural o de un obrero de la construcción. ¿Mujica fue presidente? Mujica es Mujica. O sea, lo extravagante de Mujica, que lo hace medio único, y si es único es que no es que agarras a cualquiera y pasa el mismo fenómeno que Mujica, no hay forma, es que en una chacra, saca los dientes, patea la perra y dice cualquier cosa, y diciendo aún cualquier cosa, porque a veces dice cualquier cosa, es inmune. Dice un ángel. Un militante de izquierda que diga a los sindicatos tal les voy a reventar, queda condenado el nieto a proscrito. El caso de Mujica, yo lo quiero mucho, pero digo, tiene esa lógica, es medio único. O el caso de Lula en Brasil, sí, Lula en Brasil, 40 años estuvo rompiendo tabúes en esa sociedad. También a la hora de pensar las candidaturas, yo juego ahí en una lógica que no es la más potable. Y eso está bueno reflexionarlo con los demás compañeros, porque hay compañeros que te dicen y compañeras sobre el tema de la candidatura. Y dicen, no, la candidatura... Pero mirá, tenés que reflexionar en qué sociedad jugás. Y jugás en una sociedad donde estas cosas pesan mucho, ¿no? ¿Ustedes se puede ver en este baile? ¿Vos querés que lance la candidatura acá para dar la permisa? No, yo... Según. Es boca del mundial. La tapa del diario es ahora. Lo veo el baile como poco probable. No descarto ninguna cuestión del punto de vista pleno, porque los procesos políticos a veces te sorprenden, pero no veo el baile como el más probable veo un montón de compañeros mucho más posicionados en la circunstancia de candidato que lo personal pero no soy yo el que descarto la idea ni tampoco el que la impulso